Y quiero en esta mañana con la ayuda al Señor hablar sobre el poder de la unción. Hace algunos días tuvimos el ungimiento con aceite y nuestro pastor decía cuando comenzaba el ungimiento con aceite de que podría ocurrir que en ese momento usted no sienta nada y no tiene por qué sentir algo, sino que hay algo que desciende que uno va a ver el efecto en el tiempo, uno va a ver el efecto de esa unción a través de las cosas que realizamos. Y a través de la palabra del Señor nosotros podemos ver en el libro de los jueces, había muchas personas donde venía el Espíritu de Dios de manera intermitente. Eso ocurre con Gedeón, dice la Biblia que vino el Espíritu de Dios sobre él, ahí en Génesis, en Jueces 6.34, dice que vino el Espíritu de Dios sobre él y tocó el cuerno. Imagínense que el Espíritu de Dios vino para que él tocara un cuerno, pero cuando él tocó el cuerno dice que 32.000 personas se le agregaron a él. La historia comienza que de esos 32.000 al final solo se requerían 300, Dios dispuso que eran solo 300. El Espíritu Santo vino sobre Gepte, ganó todas sus batallas en el momento en que era un hombre que no se sentía muy capaz, pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él también fue capaz de destruir a los Samonitas. Y lo más conocido, vino el Espíritu Santo sobre Sansón y usted sabe todas las hazañas de Sansón, los niños de las escuelas dominicales seguro la saben mejor que nosotros, que cada vez que venía el Espíritu Santo sobre Sansón, algo extraordinario, una hazaña se producía a través de él. Pero si usted se da cuenta, ese es un espíritu que venía de manera intermitente sobre esas personas. Luego de los jueces aparece Samuel, que es el último juez de Israel, también un profeta de Dios. Conocemos la historia de Samuel, cómo él llega a ser un sacerdote. Había una crisis sacerdotal. Elí no estaba a la altura de lo que Dios estaba haciendo con su pueblo en ese tiempo. Y ahí aparece Samuel, usted recuerda a Ana, usted recuerda a Elcana, usted recuerda a Penina, pero de ahí sale Samuel. ¿Y cuál era la gracia de Samuel? Que cuando Dios piensa en su corazón levantar un sacerdote, él dice, me suscitaré de un sacerdote que ande delante de mí ungido todos los días, diga todos los días. Y ahí uno comienza a ver que Dios comienza a modificar su propósito con el ser humano y lo que de verdad le servía no era un sacerdote que pasara sentado en una silla como lo hacía Elí, sino un sacerdote que también corriera. Porque sabe cuando Samuel acude, cuando Dios lo llama y él acude al llamado, dice una versión que Samuel saltó de la cama y corrió. Y en la segunda oportunidad que también Dios le llama, dice nuevamente, y dice la Biblia, nuevamente, nueva Biblia viva, dice que Samuel saltó de la cama y corrió. ¿Cuántos saltaron de la cama hoy día? ¿Cierto? Costaba, había que saltar nomás porque el frío era mucho. Entonces, qué bueno que aquí están los Samueles, ¿ya? Que saltaron de la cama y fueron al llamado de Dios. Y la tercera vez también hizo lo mismo Samuel. Saltó de la cama y corrió. ¿Quién me llama? Iba donde Elí, por supuesto, pero él saltó porque escuchó una voz. Y en base a eso quiero que leamos ahí en Primera de Samuel, Samuel, capítulo 16, 6 al 13, vamos a leer unos versículos. Poniendo en contexto esto, primero mencionarles de que la crisis que había era una crisis de reinado. Usted sabe cómo Dios llamó a Saúl, pero ¿sabe lo que empezó a ocurrir con Saúl? Que el ego de Saúl lo traicionó. En Primera de Samuel 15, 30, dice que él, 15, 12, dice que se había hecho un monumento. Imagínese, eso generalmente me llamó la atención porque no lo he escuchado muchas veces, pero dice que Saúl se hizo un monumento. Imagínese, un rey que Dios llamó, que lo perfeccionó, que venía el Espíritu sobre él, pero llega un momento en que él se da cuenta, yo soy el más importante. Y dice que se hizo un monumento, un monumento, no un menumento, un monumento. Y después cuando pecó en el 15, 30, cuando pecó, dice, yo he pecado, le dice a Samuel, y pidió que aún habiendo pecado, Samuel le honrara delante de los ancianos de su pueblo. Dios se agota y prefiere ungir a otro hombre. Y ahí comienza esta historia. Pero creo que deja ahí en su retina que el ego es un tema que nos traiciona, nos juega malas pasadas, aun cuando el Espíritu de Dios esté sobre nosotros y aun cuando él nos haya llamado, el ego es algo que uno no se da cuenta, que está, los demás lo ven, uno no lo ve y nos hace perder tanto favor de parte de Dios. Entonces, esas yo creo que son las razones más claras en que Dios dice, no, Saúl ya no entendió, se hizo un monumento, luego pide que lo honren, aún dice, he pecado, yo he pecado, pero igual, honrame delante de los hombres. O sea, Dios se da cuenta que a él no le interesaba mucho que Dios lo honrara, que Dios lo bendijera, sino que a él le interesaba que la gente lo aplaudiera. ¿Está claro eso, verdad? Entonces, dice así, 1 Samuel 16, 13, palabra de Dios para todo en esa versión. No sé si la tenemos, si no la leo desde acá. Dice, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó de seguro que este es quien el Señor ha elegido. Samuel llega a la casa de Isaí, va con la figura de que va a hacer un sacrificio y comienza a ver a los hijos de Isaí. Y el primero que aparece es Eliab y dice, pero el Señor le dijo a Samuel, Eliab es alto y apuesto, parecido a mí. ¿Se da cuenta el ego? Reprendo el ego. Dice, Eliab es alto y apuesto, pero no te fijes en eso. Dios no se fija en las cualidades que ve la gente. La gente solo presta atención al aspecto de las personas, pero el Señor ve su corazón. Eliab no es el hombre que ha elegido. Así comienza esta historia, por lo tanto usted y yo tenemos posibilidades. Entonces, Isaí llamó a Binadab, su segundo hijo, y este se acercó a Samuel, pero Samuel dijo, tampoco este es el elegido del Señor. Isaí le presentó a Sama, pero Samuel dijo de nuevo, este tampoco es el elegido del Señor. Así le presentó siete de sus hijos a Samuel, pero este dijo, ninguno de ellos es el elegido del Señor. ¿Sabe cuando hay siete en la fila? Uno de verdad piensa que hay pocas posibilidades, ¿verdad? Habían siete en la fila. Pero quiero decirle en esta mañana que aunque usted se considere el último, si Dios lo está mirando, no quepa duda que en el lugar donde esté Dios lo va a llamar. Así que hay un mensaje para los hermanos que están en estacionamiento a esta hora, que llegaron a las siete de la mañana, para atenderlo cuando usted llegara. Así que usted sea amable, gentil con ellos, dele una sonrisa, un Dios te bendiga, porque ellos llegan a esa hora para atendernos y nadie los ve. Aquí usted me ve a mí, yo lo veo a usted, a ellos nadie lo ve, pero sabe lo importante que Dios los ve. Entonces, al parecer pasarían al primer lugar de la fila, porque lo que ocurre es que cuando le presenta a los siete hijos, ninguno de ellos es el elegido. Entonces Samuel le preguntó a Isaí, ¿no tienes más hijos? Isaí contestó, sí, tengo otro hijo, el menor, pero está cuidando al rebaño. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba trabajando. Y no creo que se haya levantado muy tarde a cuidar la oveja, ¿cierto? Entonces, era un hombre que también tenía una actitud correcta de servir a su padre, de ayudar a su padre. Recuerde que en un momento la Biblia habla de que eran pocas ovejas, no era un gran rebaño, y si eran pocas, con mayor razón había que cuidarlo. A veces nosotros queremos cuidarlo mucho, y cuando vemos lo poco, no nos preocupamos mucho de cuidarlo poco, pero ¿sabe? Ahí hay un dato, cuando sea poco, lo que tú veas, cuídalo más. Porque Dios va a ver esa rigurosidad y esa fidelidad para cuidarlo. Entonces Samuel le preguntó a Isaí, ¿no tienes más hijos? Isaí contestó, sí, tengo al otro, el menor está cuidando al rebaño. Samuel dijo, manda a traerlo, no empezaremos a comer hasta que él llegue. Isaí mandó que lo fueran a buscar. Su hijo menor era joven, de buen parecer, saludable y apuesto. Le dijo a Samuel, el Señor le dijo a Samuel, este es mi elegido, levántate y úngelo. Diga, yo voy a ser un elegido. ¿Lo cree? Porque tiene que ser solamente un corazón diferente al de Elías. Tiene que estar trabajando, tiene que ser el mejor en lo que hace y ser laborioso. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y derramó el aceite sobre el hijo menor de Isaí frente a sus hermanos. O sea, los siete que estaban en la fila primero vieron a este muchacho, sudado me imagino, que llega a ese lugar y el profeta vierte el cuerno con aceite frente a sus hermanos y dice que el Espíritu, y aquí quiero que repare, porque este es el mensaje y de aquí nos vamos a la Santa Cena. Dice, el Espíritu del Señor, no sé si lo tenemos ahí, el Espíritu del Señor vino con poder, diga vino con poder, sobre David y desde ese día, estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Déjelo ahí un segundo, por favor. Solamente quiero que usted destaque que cuando se unge a Saúl, el Espíritu Santo viene después sobre Saúl y él profetiza. Pero en el caso de David, cuando Samuel ora por él, dice que el Espíritu del Señor vino sobre él y desde ese día estuvo con él. ¿Y eso qué es? Poder y unción permanente. Diga permanente. ¿Cuántos quieren la unción permanente y no la intermitente? Que esto ocurra todos los días. Recuerde que Samuel, que en unge a David, ya tenía un llamado y ese llamado era que me suscitaré de un sacerdote ungido que ande delante de mí. Dios le dice a Elí, por el profeta, que ande delante de mí ungido todos los días. Diga, haga así, yo andaré ungido todos los días. Amén. Dese un aplauso porque está recibiendo la palabra. Hay otra versión que dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite, Reina Valera 60, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, esta me gusta más, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se fue a ramar. Miren qué sencillo. O sea, Samuel viene, hace lo que tiene que hacer. David no dice nada. La versión nueva Biblia viva dice, Samuel tomó el aceite de oliva que había traído y derramó sobre la cabeza de David delante de su hermano. El Espíritu del Señor entonces descendió sobre él y le dio gran poder desde aquel día en adelante. Quiero que marque eso. Hay un día en que su vida cambia. Hay un día en que desde ese minuto en adelante, algo comienza a ocurrir, pero algo sobrenatural. Usted no puede seguir siendo el mismo cuando el Espíritu de Dios está dentro de usted. Hay un día que desde ahí en adelante, las cosas comienzan a funcionar. No estará exento de dificultades, pero un poder del Espíritu Santo te hará enfrentar tus circunstancias de una mejor manera. ¿Cuántos creen que eso va a ocurrir? Entonces, Eliab era el mayor, ¿cierto? Y tenía los requisitos físicos para ser rey porque Samuel pensó, cuando lo vio, él pensó, menos mal que no lo dijo. Dijo, delante de mí estás ungido. Pero él tenía solamente los requisitos físicos, pero no el corazón correcto. Diga, yo voy a tener un corazón correcto. El corazón correcto es aquel que ve la parte media llena del vaso, no la parte medio vacío. No ve el problema, sino que ve cómo salgo del problema. No ve que no lo voy a poder hacer, sino cómo lo hago. Eso es lo que hace la unción. La unción te capacita para alcanzar cosas que los demás te van a decir, oye, no, eso no se puede. Y tú vas a decir, voy a ver cómo el Espíritu Santo me hace lograr que pueda. Diga, yo puedo. Entonces, Eliab era bien parecido, tenía la estatura, el porte, todo, pero el corazón de Dios no estaba con él. Tú miras y ves que hay siete mejores que tú. Cuando tú ves en tu entorno, tú ves que hay otros mejores. Yo también veo que hay otros mejores que yo. Pero, ¿sabe? Eso no tiene importancia. ¿Cuáles son los mejores? Porque Dios te está mirando a ti. Dios está mirando tu corazón, tu actitud, tu actividad, así que no importa que hayan siete en la fila antes que tú, anímate, porque ellos no califican para Dios. Tú sí calificas. Dios te ve trabajando. Antes que el profeta sepa que existe, aunque era profeta, él no sabía que había un octavo hijo. Pero hace la pregunta, ¿habrá alguien más? Entonces, Dios ve a alguien cuando ni siquiera el profeta lo ve. A veces hemos querido tantas veces, y yo lo he soñado, y aquí abro mi corazón, por favor, editen esto para que no quede. Yo a veces me he soñado que viene un profeta y yo me siento al último allá, y el profeta sale, baja, y va donde mí, y me dice así, dice el Señor. Yo sé que usted también ha soñado eso. Pero, ¿sabe? Dice Pedro que tenemos la palabra profética más segura a la cual hace y vienen a estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Cuál es la palabra profética más segura la que estamos leyendo en esta mañana? Amén. Entonces, que hayan siete delante no significa nada. Tú eres el candidato si estás haciendo la obra del Padre, porque acuérdense que David hacía la obra del Padre, no es que tú te pongas a hacer cualquier cosa. Ve qué es lo que el Padre te está guiando en este tiempo y ponte a hacerlo y verás lo que ocurre. Tú eres el candidato si estás en la obra de tu Padre cuidando y defendiendo las ovejas de lobos y osos y trayéndolas al redil. Quiero que sepas que no habrá cena sin ti. ¿Se acuerda lo que dice Samuel? Dice, no nos sentaremos a la mesa hasta que nos venga David. Quiero decirte en esta mañana, no habrá cena sin ti. Recibe esa palabra como dice mi pastor Antonio, recibe esa palabra porque te mandarán a buscar. No te preocupes tú de mostrarte. Te van a mandar a buscar porque Dios te conoce y Dios va a buscar a un hombre para que te vaya a buscar. Miren lo que ocurre con la unción y esto me llama la atención. Cuando estudiaba este mensaje, cuando cae la unción poderosa sobre David, desde ahí en adelante, hay un silencio después. David no pide la palabra y dice, familia, quiero que sepan que ahora aunque yo era el más pequeño, estaba cuidando la oveja de mi papá, incluso maté los lobos, los osos, todo por guardar los bienes de mi papá para que ustedes también tengan bienes, pero ahora vino el Señor y me unió rey. Era un buen discurso, ¿verdad? Yo creo que cualquiera de nosotros quizás lo hubiésemos hecho diciendo, miren, a mí me escogió, entonces ustedes también tienen que hacer lo mismo, vayan y hagan y ayuden. Oye, tenía un tremendo mensaje David, pero ¿sabe lo que hizo David? Guardó silencio. ¿Sabe usted que no existe registro de que después que vino el cuerno del aceite sobre él, David haya dicho algo? No hay registro. Él guardó silencio. Samuel lo manda a buscar, Samuel lo unge, Samuel se sienta a la mesa con ellos, Samuel dice la Biblia que se fue a ramar y David estaba en silencio. No dijo nada. Entonces, ¿cuándo habla David? Pregúnteme, ¿cuándo habla David, Pastor? Dios habla por primera vez, o sea, Dios, David habla por primera vez cuando, y aparece en escena, ¿sabe cuándo? Cuando él ve un gigante. Pero si cuando vemos los gigantes ¿para qué han nos callado y vámonos a orar? Vamos a pedirle ayuda al Señor. ¿Sabe el primer momento en que David habla? Es cuando escucha la noticia, cuando él va al campamento y ve que hay gigante. Y es lo primero que hace, 1 Samuel 17, 22, dice, la Biblia revela que es cuando él corrió al ejército a preguntar por su hermano. Tenemos ese versículo 17, 22. David le entregó la comida al encargado de las provisiones y corrió. Diga, corrió. ¿Se acuerda del mensaje del jueves? ¿Sabe? Yo creo que el Espíritu Santo, porque aquí no es que hayan genios de la palabra. Yo veo al Espíritu Santo moviéndose primero en la cabeza y esa unción descendiendo hacia abajo. Yo me encontré con esta palabra, no la busqué, pero David se entregó la comida al encargado de las provisiones y corrió donde estaban los soldados tratando de averiguar sobre sus hermanos. La primera vez que David habla es cuando llega al campamento y comienza a preguntar porque esa era la instrucción de su padre. Anda al campamento, ve cómo están sus hermanos y pregunta y toma prenda de ellos, o sea, que te digan cómo están. La primera vez que David habla es preguntando por su hermano. ¿Sabe? Ahí hay un mensaje. Cuando usted hable, sea para saber cómo está su hermano, cómo está su familia, respecto de Dios. ¿Sabe? Aquí hay sillas vacías y no es porque el cálculo falló e hicimos el espacio más grande de lo que correspondía. ¿Sabe por qué hay sillas vacías? Porque aunque aquí no está la persona, pero en su mente está la persona que debiese estar sentado ahí. Yo sé porque en mi mente también hay personas que están en mi mente y que hay una silla ahí esperándole. Les damos un aplauso para que lleguen a la reunión de las once y media y de las dieciocho, treinta horas. ¿Sabe? Queremos que el reino avance. Nuestro propósito es que muchos sean salvados. Ese es el propósito que nosotros estemos aquí capacitándonos, es para llevar el mensaje de salvación a aquellos que no tienen esperanza. Primera vez que habla David, ¿dónde están mis hermanos y cómo están? Segunda vez que habla, versículo 26, mire qué curioso, David no habló nada, llegó la unción, cayó la unción de aquí en adelante, Dios va a estar en la vida de David. Su segunda palabra, ¿qué es lo que? David le entregó la comida al encargado de la provisión y corrió donde estaban los soldados tratando de averiguar sobre ellos. No ese es el versículo, le digo cuál es, 26, versículo 26. Mire, esta es la segunda vez que habla. Entonces habló David, diga habló, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mire que curioso, un hombre ungido, un hombre que el Espíritu de Dios iba a estar de ahí en adelante con él, pregunta por sus hermanos y no había hablado nada, no había contado su testimonio, su experiencia, cómo el Señor lo llamó, sino que lo que hace es decir, ¿qué le van a dar? ¿Sabe? Hay algo que tenemos que cambiar en nuestra mente, usted nunca va a servir a Dios, usted nunca va a hacer algo en el reino de Dios que no tenga recompensa, ¿sabe? el peor problema que nosotros tenemos es creer que nosotros hacemos algo para Dios solamente porque lo amamos, cuando hacemos algo para Dios porque Él nos amó y el amor de Él es lo que nos mueve, pero a la vez Dios está mirando cómo te va a recompensar, lo repito, Dios te está mirando cómo cómo te va a recompensar, algunos lo están creyendo, lo voy a repetir, Dios está mirando cómo te va a recompensar, tú tienes que recibir eso porque si no sabes el Evangelio es frustrante porque caminas, trabajas y no ves nada, pero Dios no es deudor de nadie, por eso que David bajo la unción del Espíritu, Él sabe que hay recompensa cuando tú vences un gigante, así que no le tengas temor a los gigantes en la oportunidad que Dios te está dando para entregarte una gran recompensa, denle un aplauso al Señor por eso, tú debes esperar la paga, me quedan seis minutos, tú debes esperar la paga apartándose, segunda vez que habla, preguntó de igual manera, vamos rápido y obtuvo la misma respuesta, o sea, siguió hablando David, lo único que preguntaba cuál es la recompensa, cómo lo van a hacer, David expone su currículum, tercera o cuarta o quinta vez que habla, David expone su currículum, expone tu currículum ante los reyes, dile quién eres tú, dile que tienes una familia, dile que tú eres una persona honrada, que ama al Señor, que eres temeroso de Dios y por eso que usted puede confiar en mí, porque yo nunca lo voy a defraudar, porque el Señor está conmigo, me mira desde arriba y sabe lo que hago cada mañana, David exhibió su currículum a Saúl y le dijo, mira, yo mato oso, he matado leones, lo he guardado y cuando vienen los tomos de la quijada, porque el Dios Todopoderoso está conmigo, por eso lo puedo hacer, David expone su currículum, ahí comienza a hablar David, David no acepta la armadura del rey, le dice, no, yo no puedo andar con esto, no trates de imitar a los que están arriba, a tu jefe, no trates de imitarlo, sobre ti está el Espíritu Santo, que Él es tu guía, Él es tu director, tú solamente usa las herramientas que Dios te ha dado, le pusieron el casco, le pusieron el talabarte, le pasaron la espada, David dijo, no, con esto yo no puedo caminar, si tú te mezclas con los que están arriba, no vas a poder caminar, debes entender esto, que tus relaciones tienen que estar con aquellos que aman a Dios, no te mezcles con los otros, porque te van a traspasar una carga que tú no puedes caminar con ellos, no sé si se entiende, te van a traspasar una carga con la que tú no puedes caminar, las herramientas, las armas que tenemos en Cristo son poderosas, dice Efesio, para destrucción de fortaleza, tú no necesitas más armamento que eso, entonces David se despoja, dice, no, yo con eso no puedo caminar, David decreta la muerte del gigante, capítulo 45, versículo 45 al 48, y quiero que esto lo leamos con atención, ¿sabe por qué? porque hay un momento en que tú guardas silencio, hay un momento en que tú reconoces quién eres en Cristo, hay un momento en que tú dices cuál es la recompensa de que yo haya dejado el pecado, haya abandonado todo lo que hacía por el reino de Dios, cuál es la recompensa, pero hay un momento en que comienzas a decretar la victoria en tu vida, vamos a esa palabra, dice, entonces dijo David al filisteo, por favor, escuche bien, si quieres cierre sus ojos, yo se lo voy a leer de la mejor manera, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, más yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, aquí David está hablando, David se está mandando un tremendo discurso, versículo siguiente, Jehová te entregará hoy en mi mano, ¿cuántos dicen eso? Jehová te entregará hoy en mi mano, yo no sé cuántos gigantes usted tiene, cuáles son sus situaciones, pero quiero que decreten este día, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, ¿sabes cuál es el propósito de que usted sea un ganador, de que usted venza, de que usted tome posiciones en el lugar que esté? ¿sabes cuál es el objetivo? Es que se sepa que hay Dios en Chile, no es que usted, es que se sepa que en Chile hay Dios, ¿cuántos quieren eso? no tengas compasión de tu gigante, no lo adules, no le digas, oye, no, es que es tan grande, es tan hermoso, no tengas compasión, córtale la cabeza a tu gigante, hay pecados que son gigantes, hay adicciones que son gigantes, que se paran frente a nosotros y decimos, no, si yo no lo voy a poder derrotar, mi familia, mi descendencia, no lo voy a poder derrotar, córtale la cabeza en el nombre de Jehová de los ejércitos, el tiempo es tiempo de correr, Samuel 3.5 y saltando de la cama cuando Dios llama a Samuel corrió hasta donde Elí estaba, invitamos a que salte usted de la cama esta mañana y se venga a la iglesia, segunda vez y el Señor volvió a llamar a Samuel y nuevamente Samuel se bajó de la cama y corrió donde estaba Elí, corrió aquí estoy dijo para que me necesitas no te he llamado hijo mío dijo Elí vuelve a la cama el Señor llamó a Samuel la tercera vez y una vez más Samuel se bajó de la cama y corrió a la habitación de él el tiempo de bajarte de tu cama cómoda y correr ¿cuántos dicen amén? ¿sabe? la misma unción que había en Samuel cayó sobre David tres veces Samuel corre mire David 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 dejó las cosas que llevaba en las manos del encargado de las armas y provisiones y corrió a la fila en busca de sus hermanos 1722 ese ese 1748 Goliat avanzó de nuevo y David corrió a su encuentro no huyas del gigante corre a su encuentro porque hay algo dentro de ti que es mucho más poderoso que lo que ves lo que ves no es realidad la realidad es lo que está dentro de ti diga que es permanente se me perdió ¿dónde más corrió? de esta manera David venció al gigante felisteo como no tenía espada 1750 corrió y sacó la del gigante tú no tienes espada pero él tiene una espada él tiene algo apreciado dice que corrió y sacó la del gigante de la vaina y lo mató con ella y luego lo cortó la cabeza cuando los filisteos vieron que su campeón había muerto huyeron quiero que se ponga de pie por favor eso es lo que debiera ocurrir cuando tú corres algo comienza a ocurrir en el ambiente espiritual aunque no sepas para dónde corres no sepas cómo vas a llegar a un hombre de tres metros delante de él no sabes pero corre porque mientras corres el poder del Espíritu Santo está haciendo su trabajo que es un trabajo sobrehumano no es humano es sobrehumano David no mató al gigante con la piedra que él lanzó David mató tal como él lo dice por el nombre de Jehová de los ejércitos esa es la razón que una piedra lisa sabes si yo voy a buscar piedras para matar un gigante yo escogería una piedra que tuviese filo y que al tirarla se incruste pero esto es una piedra lisa y dice la Biblia que se incrustó en la cabeza del gigante que tenemos hoy día y esto es lo que hoy día debemos cargar y esto es lo más importante del mensaje dice Hechos 1.8 dice pero recibirán poder ¿cuántos saben que hay un poder desde el día en que creímos? el día que creímos vino un poder y un poder que ya había sido ganado en la cruz que es lo que celebraremos hoy día o sea es un poder superior dice que las promesas que hoy día tenemos son superiores a las anteriores este es un poder mayor ¿cómo usamos este poder? porque usted dirá pero bueno yo no tengo tanto poder no usted tiene un poder ¿cómo lo usa? lo dice la Biblia recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y esto déjelo ahí grabado diga el Espíritu Santo graba esto en mi mente Señor y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes diga en todas partes esa gente que usted con la unción del Espíritu Santo usted debe hablar en todas partes son las que van a ocupar esas sillas que les tenemos preparadas ahí están preparadas dice hablarán acerca de mí en todas partes en Jerusalén por toda Judea en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra después de decir esto Jesús ¿cuánto le interesan siempre las últimas palabras de que alguien dijo mira lo último que dijo fue esto yo le he contado alguna experiencia sobre eso las últimas palabras de Jesús fueron estas después de decir esto Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo última instrucción me serán testigos y hablarán de mí no hable de usted hable de Cristo trate de enlazar su mensaje con Cristo no importa con quien se encuentre diputado senador el jefe usted hable de Cristo enganche su conversación por la actividad que usted tiene pero usted termine hablando de Cristo termine hablando de quien es usted en Cristo termine hablando del proyecto que tenemos para que Chile sea para Cristo termine hablando de que hay un lugar que lo está esperando para que sean llenos del poder de Dios levante sus manos cierre un momento sus ojos por favor gente que corrió en el Nuevo Testamento y les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará esa es la promesa que Dios da en Lucas pero también agrega mire y esto es maravilloso después que le da ese tremendo poder dice pero no regocijéis que los espíritus se os sujetan o sea no se alegre tanto cuando usted ve el poder de Dios porque eso es normal es normal que usted lo vea sino dice regocijado de que vuestros nombres están escritos en los cielos ese es su gozo ese es mi gozo que aunque veo el poder de Dios manifiesto pero sabe mi nombre está escrito en el reino de los cielos así que alegres en eso padre gracias por este tiempo gracias por tu palabra ayúdanos Señor abre nuestra mente nuestro corazón para entender lo que el espíritu habla cada uno de nuestras vidas hay tres tipos de personas en una iglesia aquellos que vienen por primera vez aquellos que están apasionados por ti en el primer amor y están aquellos los maduros los maduros son aquellos que siempre cuestionan algo ven algo Señor más oramos Señor por esa gente maravillosa que ha madurado para que ayude a llevar tu evangelio para que se llene mi casa para que ayude a los apasionados a conocer mejor a Dios Señor pon en nosotros los que creemos ser maduros un espíritu de ayuda un espíritu de colaboración no un espíritu de queja Señor no un espíritu de crítica no un espíritu de murmuración Señor queremos apoyar a esta obra primera Señor la evangelización que se llene mi casa Padre declaramos un nuevo tiempo declaramos que a contar de este día Señor algo sobrenatural como tu palabra nos ha estado hablando correremos guardaremos silencio y solamente cuando enfrentemos un gigante declararemos tu palabra de victoria vamos adore al Señor con sus propias palabras dígale al Señor cuanto le ama dígale que lo necesita lo amamos gracias Señor te adoramos te exaltamos a ti la gloria a ti la a ti el honor santo eres ba y ¡San! ¡San! ¡San!